Oh, pico rojo, que volvía el carazo, mi hijo Oh, pico rojo, que volvía el carazo, mi hijo Oh, pico rojo, que volvía el carazo, mi hijo Oh, pico rojo, que volvía el carazo, mi hijo Oh, pico rojo, que volvía el carazo, mi hijo En la sombra del Guadalajara, en la costa del Paloma, ahí estaba la paloma, y era el gol fin de descanso. ¡Currucú! ¡Currucú! ¡Ven a cantar al palomito! ¡Currucú! ¡Currucú! ¡Que me olvides de un azul bonito! ¡Currucú! ¡Ven a cantar! ¡Currucú! 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 ¡Ven a cantar!